Puros criollos en Quito en el Olímpico Atahualpa, partido jugado en el año 2003. El Nacional recibía al ídolo del astillero en su cancha. Y aquí comenzaban las acciones y de cabeza comenzaba a ganar el Nacional con alguien que había sido jugador torero. Carlos Armando Grueso ponía la primera, estaba ganando el Nacional 1-0 este 18 de mayo del 2003 por la primera etapa del torneo de ese año. Aquí está la jugada, el salto y el pivoteo excelente de Carlos Grueso para derrotar totalmente a Ceballos. Estaba ganando el equipo militar por un gol a cero, ganándole la posición a Fleitas para derrotar totalmente a José Francisco Ceballos. Ganaba el Nacional, el otro en profundidad de Frickson George. Ahí hay una falta sobre el sector izquierdo y se vendrá un tiro libre para el equipo de Barcelona. Pelota hacia atrás y en el área captura y de primera le da un zurdazo inatajable. Gol de Walter a Jovi Corozo. Ahí está el mediocampista que había comenzado su carrera en el fútbol profesional en el Club Sport MLEC. Le estaba dando una alegría a esta muy buena cantidad de toreros en el Atahualpa. La habilitación de Nico Asensio y el remate de zurda de Walter a Jovi Corozo, con más colocación que potencia, estaba decretando la igualdad. Se terminaban las acciones del primer tiempo y comenzaba ya la segunda mitad. Con el marcador empatado, presionaba con todo el Nacional para quedarse con la victoria. Sin embargo, Barcelona también tenía lo suyo. Había conformado un gran plantel de este año 2003, que tuvo una excelente campaña. Estuvo a punto de llegar a ser uno de los que se quedaran con el cetro máximo del año 2003, año en que terminó siendo campeón la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ahí estaba Graciani, que sería el goleador del torneo. Ahí viene el tiro desde la esquina. Y ahí se anticipa a todos Leonardo Soledispa en su primer año en el fútbol profesional. Leonardo Soledispa, que había sido integrante en enero de aquel año de la selección sub-19 en el sudamericano de Uruguay, estaba poniendo la victoria para Barcelona. Ahí está la parcialidad torera. Los amarillos celebran en el Atahualpa. Giovanni Caicedo, Frickson, Ariel Graciani, todos celebrando con el autor de la conquista. Leonardo Soledispa ponía a ganar a Barcelona por dos goles a uno. Y se preocupaba el Nacional. Ahí tenemos la repetición en el centro de Walter Ayubicoroso. Y muy buena la definición de Leonardo Soledispa. Sin embargo, el Nacional era una tromba. Ahora se venía con todo sobre la valla Canaria. Pelota al centro del área. Y aquí está, de cabeza, el que habíamos dicho siempre como el especialista en marcarle goles al líder del astillero. Evelio Ordóñez, de cabeza, llegó a ser el tercer goleador histórico del fútbol ecuatoriano. Y aquí, uno de aquellos 160 goles que marcó en campeonatos ecuatorianos. Se lo estaba marcando este 18 de mayo del 2003 a Barcelona para poner el marcador empatado a dos goles. Había algo más todavía. Ahí están los hinchas del Nacional que celebraban. Tenían siete años esperando conseguir un título. No lo lograrían este año, pero se estaba formando ya la base de un muy buen equipo de los puros criollos. Ahí está Evelio Ordóñez, de cabeza. Derrota totalmente a José Francisco Ceballos. La toma desde atrás de la jugada. Ahí está. Imposible para José Francisco Ceballos. Muy cerca el cabezazo de Evelio Ordóñez. Jugada sobre el sector derecho de la saga del equipo militar. Desborde por el sector izquierdo de Daniel Garrido. El centro. Y ahí, casi sobre la raya de sentencia, Giovanni Caicedo. La cuchara, Caicedo. Ahí está. Celebrando el gol del equipo de Barcelona. Giovanni Caicedo, cuando faltaba poco para terminar el partido, sella la victoria. Gran victoria de Barcelona en Quito, dirigido por Jorge Raúl, el indio Solari. Que aquí se va a abrazar con todos los integrantes del plantel. Ahí está Morigi, Asensio. Todos celebraban la conquista de Giovanni Caicedo, que decretaba la victoria de Barcelona en la capital. La toma desde atrás de la jugada. Chino Gómez la toca apenas. Y ahí aparece Giovanni Caicedo para marcar el gol, que sería el de los tres puntos para Barcelona en Quito. Ahí está la imagen de Solari y Giovanni Caicedo. Celebrando los toreros en el Olímpico.